Amigos, ya le hemos roto todos los huesos a Chop, a Franklin, a Huggy Wuggy, a Spider-Man, incluso a Santa Claus. Ah, sí, es cierto, no me acordaba, hasta yo me rompí todos los huesos, me duele muchísimo. Pero el día de hoy, amigos, vamos a jugar siendo Sonic, pero nos vamos a romper todos los huesos. Deja un me gusta, hace mucho que no dejan un me gusta, de hecho, cada vez he notado que dejan menos sus me gustas. Así que ha llegado el momento de sacar el arma secreta para que ahora sí lo dejen. Ahí está, claro que sí, deja tu like o si no te voy a disparar, hijo de tu madre. Es una orden, es una amenaza y saben que lo haría. Ya lo he hecho anteriormente, siempre mato a Miguelito, pero bueno. Hazlo en este momento, hijo de fruta. Tienes tres segundos, tres, dos, uno. Muy bien, perfectísimo, así de esa manera no te voy a romper el hueso del cráneo. Claro que sí. Y sin nada más que decir, vamos a empezar este video. ¿Qué onda, amigos? Estamos aquí con Sonic. Vean esos zapatukis impresionantes. Sonic, ¿cómo estás? Vaya que me vale, verga, eh. Lamentable, eh, ¿por qué eres tan grosero conmigo, Sonic? Uy, uy, casi me iba a caer yo, eh. No me debo de caer porque como pueden ver ahí a la izquierda dice cero huesos rotos. Y vamos a intentar hacer algo épico. Voy a intentar saltar para allá. Ya valió madres. Porque yo soy Sonic Parkour. Claro que sí. Vamos a intentarlo en tres. Espérate, antes de nada. Redoble de tambores, por favor. Música épica en este momento. Vamos a saltarlo. Y va a ser lo más épico del mundo. En tres, dos, uno. Vamos. Oh, oh, oh my God. Oh my God. Me acabo de romper dos huesos. No sé ni cómo, pero muy bien. Vamos empezando perfecto. Si les soy sincero, creí que me iba a morir de ese golpe porque me di en la frente. Casi me da un derrame cacal. No, cerebral. No sé qué dije, la verdad. En fin, vamos a bajar por aquí. Perfectísimo. ¡Eso es, Sonic! Eh, bueno. Eh, al parecer estoy haciendo parkour por toda la ciudad. Yo me quiero romper los huesos. ¿Y cuál es el mejor lugar para romperse los huesos? ¿Verdad, señor? ¿Cuál es? Quítate de aquí, maldito niño. Aprende a crecer. ¿Cómo que aprenda a crecer? Eso no tiene sentido. ¡Oh, qué onda! Me quiere pedir una foto. Ah, no. Creí que me estaba siguiendo porque me quería pedir una foto. Es que soy famoso. No, en realidad, eh, bueno, sí, estoy chiquito, pero no es como que deba de aprender a crecer. Eso no se aprende. Miren, estoy viendo el Maze Bank. Vamos para allá. ¿Qué onda, amigos? Ya estamos por aquí, arriba de este maravilloso edificio. Y aquí hay un montón de personas. No me lo puedo creer. ¿Pero qué está pasando? Hay un ring épico por aquí. Ah, ¿qué onda? Hay un tipo que está viniendo. ¿Qué tienes, capo? Está súper mamadísimo, eh. O sea, estaría muy feo. Bueno, no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Maldito Luisito Comunica, odio tus videos. No, 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 no. Yo no soy Luisito Comunica. Yo soy Sonic, hijo de tu madre. ¡Ah! Me caí. Ok, bueno. Señor policía, debe de hacer algo. Hay un tipo que me quiere golpear. Eso no es asunto mío. Ok, no sé por qué la gente es tan grosera con Sonic. Él está chiquito. Deberían de ser buenos con él, evidentemente. Y no hacer bromas sobre su altura ni nada por el estilo. Soy un erizo. O sea, no es como que yo sea una persona. Evidentemente no voy a tener la altura de esta gente. Maldición, este tipo. ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, voy a intentar meterme. Va a estar complicado. ¡Ya estoy aquí adentro, amigos! ¡Ya estoy aquí adentro! ¡Oh! ¿Qué onda? Se tropezó conmigo. Hola, señor. ¿Por qué está igual al otro tipo? No me lo puedo creer. Ya son dos contra uno. Son dos contra uno. ¡Esto no me gusta! Ok, 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 ok. Esto está feo. Esto está feo. Esto está feo. ¡Oh! ¿Qué onda? Impresionante los poderes de Sonic. O sea, por el momento llevo dos huesos rotos todavía. O sea, no, 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 no. Cinco. Cinco huesos rotos y me está bajando la vida. Esto no está cool. Esto no está cool. La única manera de sobrevivir es golpeando a la gente. Y mi manera es la manera de los dioses. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Ahí está el empujón de la muerte. ¡Vamos! Eso es, Sonic. Debes de pincharlo con una púa de tu cabello. Literalmente eres un erizo. Haz algo. O sea, le puedes pinchar a este tipo. Aunque está mamadísimo. Seguro que utilizará esteroides. Y ya está acostumbrada a que lo pinchen a las agujas. No, más que nada. Oye, ¿ya quieres pegarle? Maldición. Ahí está. Eso es. Eso es, Sonic. Eso es. ¡Oh, no, 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 no! Siete huesos rotos. Siete huesos rotos. Esto no me gusta. Me van a pegar. No, esto no está cool. Esto no está... ¡Oh, oh! Ok, ok, ok. Ocho huesos. No, no, no. Nueve. Ey, ¿qué onda con ese tipo? Ese tipo está bugueadísimo, ¿no? A ver, amigos. Aquí no me van a alcanzar nunca. O a lo mejor sí. Ahora, ok. Bueno. ¿Qué pasa si les... ¡Ah, no, no tengo armas! Ya le iba a sacar las armas. Le iba a sacar la pistola, ¿no? De una vez. Vamos a saltar. ¡Eso es! ¡Oh, no, 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 no! Once huesos. ¿Once huesos? ¿De verdad? ¿Por qué no me lo puedo creer? Amigos, tenemos de vuelta cero huesos rotos. Y acabo de encontrar esta torre. La cual, bueno, está bastante épica. Por aquí hay una señorita. La cual, bueno, se está teletransportando. ¿Qué onda? Esta señorita es mágica. Impresionante. ¡Ahí está, señorita! ¡Vamos, eso es! ¡Oh, la acabo de traspasar! Eso no tiene sentido. Bueno, en fin, ya se va. Voy a subir esta torre. A ver qué onda. A ver cuántos huesos me puedo romper. Estaría increíble. Ah, y por si se lo preguntan, ¿cuántos huesos tiene Sonic? Solamente tiene 100. Eso está muy raro. Literalmente un... Un... Hola, señorita. ¿Qué onda? Creí que era un señor, pero no. Un humano tiene 206 huesos, pero Sonic tiene 100 solamente. Vean, ¿aquí duerme esta chica? ¿What the fuck? Vean, ¿por qué hay una pala? ¿Hay una cama? ¿Un banquito? ¿Un casco? ¿Un mapa? Ok, esto está bastante raro. Literalmente aquí vive. Pero en fin, amigos. Vamos a saltar en 3, 2, 1 y listo. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Oh, au, au, au! Vean cómo sube. Vean cómo sube. Impresionante. No sabía que iba a subir tanto. Bueno, 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 bueno. No estuvo nada mal. Terminamos con 23 huesos rotos. Al principio como que nada más nos habíamos roto 4, pero al final ya terminamos con 23. Oye, no estuvo nada mal. Vamos a saltar de aquí. Por favor, quiero llegar a 30. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿De verdad? ¿29? No me lo puedo creer. ¡Ah, qué onda! ¿Y ese tipo? ¡No, no, no! ¡Uy, casi me atropellan! Amigos, adivinen a dónde he llegado. Aquí está un guardia de seguridad. Pero vean esto. Es un centro en donde hay un montón de obstáculos. Y está bastante genial. Aquí hay policías. Están completamente emocionados. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Te amo, Sonic! ¡Ah! En fin, aquí hay un montón de trocas. Impresionante. Vean esto. Ni siquiera sé a cuál subirme. Por aquí hay un carro alien épico. Y aquí están grabando algo. No, no, no sé qué está pasando. Ok, vean esto. Ni siquiera alcanza a ver la toma. Está muy, muy triste esto. What the fuck? ¿Y esta camioneta pulpo? Está muy raro todo. En fin, amigos. Vamos a, yo creo que tomar este maravillosa camioneta naranja. Sí, la verdad me gusta muchísimo más que cualquier otro. Y amigos, se viene. Va a estar súper épico. Arranca súper rápido. Y bueno, ahora sí, deseenme mucha suerte. Porque en cuanto, bueno, nos choquemos nos vamos a romper evidentemente muchos huesos. Sí, esto no va a salir bien. Y... Ok, bueno, al parecer sí salió bien. Vamos a intentar ahora ir por aquí en 3, 2, 1 y... ¡Oh, no! Ok, 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 ok. Bueno, 30 huesos. Ahora sí me rompí 30 huesos. Pero ¿cómo carajo voy a regresar por aquí? No quepo. No cabo, maldición. No cupe. Bueno, no sé cómo se dice, pero creo que no cabo. Así es la manera correcta. Es la manera de los dioses. Nada, se dice no, no cupe. Pero ahora sí, ahora sí. Épico, épico. No me lo puedo creer, 31 huesos. Es que esto está muy mal. Si no me logro pasar esto antes de que se me terminen los huesos, me tengo que dar una cachetada a mí mismo. Eso lo voy a hacer, evidentemente. Bueno, ok, 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 ok. Ya pude, ya pude. Frenamos y listo. Muy bien, muy bien. No me roto más huesos todavía. Perfectísimo. Llevamos 31 por allá. ¿Están vendiendo hot dogs? Ok, eso está raro. Y vean esto. Ok, eso sí va a estar complicado. Espero, por favor, no caerme. No sé qué hice, no sé qué hice. Ok, ok, ok. No estuvo nada mal. No me roto todavía más huesos. Y aquí, ok, continuamos, continuamos. Perfectísimo. Y seguimos por aquí. Eso está épico, ¿eh? Está muy épico. Oh, impresionante, impresionante. ¿Me va a salir a la primera? Bueno, no, a la primera no, porque no me salió a la primera desde hace rato. Y impresionante. Bueno, hola, ¿qué tal, tío? ¿Quieres subir? ¿Puedo soltarte encima del circuito de carreras? Ok, completamos el circuito. Y ahora hemos desbloqueado esta misión, la cual, bueno, es un helicóptero que nos puede subir justamente a la parte más alta del mapa. Y desde ahí saltar. A lo mejor desde ahí justamente nos podemos romper todos los huesos. ¡Vean esto! Ahí está Sonic subiéndose. Eso está impresionante. Nunca lo había visto así. ¿What the fuck? No sabía que se podía hacer esto en este preciso lugar del mapa. Pero bueno, ahí estamos viendo el cielo. ¿Qué carajo? ¿Me pueden apuntar al helicóptero? Estaría bastante bien, porque literalmente no estoy viendo nada. ¿Hola? ¿Por qué no estoy viendo nada? ¡Oh, amigos! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Yo estoy cayendo de la nada, de la nada, de la nada. ¿What the fuck? Eso está muy raro. Y bueno, 100 huesos rotos. Creo que lo debí de haber suponido o supuesto. Agárrame todo esto. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Dale click aquí o aquí para ver más videos de este estilo. Y ya está. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, bechaz.